Aumenta la tensión en la espera de que se declare emergencia agrícola en Enmaule por la escasez hídrica. En Enmaule Sur, la Junta de Vigilancia de Río Longaví y Federación de estas entidades suman peticiones a dicha medida. El agua como es un elemento básico, tiene que ser muy bien administrada. Este año es realmente preocupante. Yo que tengo varios abriles en el cuerpo, me he dado cuenta de que es el año más seco que yo he conocido en los últimos tiempos. Y estamos muy preocupados por la zona porque la zona vive de muchos cultivos que son muy ávidos de agua. Entonces, bueno que la gente sepa que es un año distinto y muy complejo. En las últimas horas, el delegado presidencial regional solicitó declarar emergencia agrícola en Enmaule. Se están afinando algunas propuestas, algunas propuestas que van a ser financiadas desde el nivel central a través del Ministerio de Agricultura o sus servicios relacionados. Y también es muy probable que también se presente al gobierno regional algunas propuestas que nos vayan en ayuda. Los consejeros regionales que participaron están muy dispuestos a apoyar ya que esta emergencia agrícola la tenemos que enfrentar entre todos aquí en la región del Maule. Esta medida implica que se determine dicha condición en las 30 comunas maulinas, dada la situación actual de escasez de lluvias. Les presentamos los índices de escasez hídrica que hoy día es alrededor de un 46%, mucho más grave en la zona de la cuenca de Curicó, donde llegamos arriba de un 70%. Los índices de nieve hoy día son los más bajos, 21 años, lo cual estamos viendo que nos va a hacer una temporada de riego muy propicia para los agricultores. Por eso les hemos presentado un catastro de lo que vamos a requerir en alimentación animal, la alimentación apícola, donde alrededor de 6.100 agricultores hemos catastrado. Se esperaban decisiones también de la mesa hídrica convocada por la gobernadora regional, sumando las solicitudes ante el déficit superior al 46% y una sequía de 14 años.